Hablamos de David Garrett que está en la Argentina, que estuvo anoche en el Movistar Arena, como nos dice Alejandro y que además es uno de los reyes del crossover, una persona muy importante en el mundo de la música y estuvimos allí registrando con nuestras cámaras qué pasaba y cómo estaba la gente viviendo esta presentación. Bien, con Garrett vamos a la pausa, la primera ya volvemos. Gracias por ver el video.